Música Desde el Valle, Santo Domingo de Acobamba Para todo el Perú profundo y el mundo entero Aquí está Edgar Guamán López El embajador de Huancamayo Con estilo propio y auténtico Música 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 Magdalena Gabriel Porras Música ¿Dónde estará el señor Cachista? Porque seguimos gozando y bailando. ¡Acochón, pañata! ¡Acochón, pañata! ¡Tutaya, pocaya, guás! ¡Ishquilla, tuquilla! ¡Santiago! ¡Rico Santiago, papacito! ¿Qué estarás pensando? ¡Oye, mal pensado! ¿Cómo no voy a bailar? ¿Cómo no voy a zapatear? ¡Con este rico Santiago! ¡De Edgar Juanán López! ¡Gracias, mi Santiago! ¡Gaidi Producciones!